Hola que tal, yo soy SiuGamer, odiado llamado pero no ignorado y mucho menos con este nuevo video porque vamos a ver en realidad la calidad se paga y eso lo sabe muy bien Playstation y lo sabe muy bien sus usuarios vamos a ver como ha llegado The Last of Us Part 1 a PC, un desastre total, un fracaso ruidazo en verdad para esto hacen tanta laraca de juego maestro que el juego vale mucho, van a jugarlo en PC, los que no han tenido la oportunidad y le dan esta basura en vez de aprovechar también el tiraje de la serie de HBO y le dan esta reverenda porquería de juego y encima tienes que comprar, o sea tienes que gastar tu dinero para jugar una reverenda basura basura toda la info de The Last of Us Part 1 en PC, totalmente desastroso después de la intro de SiuGamer comenzamos ¡Hola! ¿Quieres divertirte con las mejores consolas y videojuegos? ¿Sentirte un verdadero gamer y entrar en sus mundos? ¿Sentir el espíritu por la lucha, por el bien y tu familia? ¡Qué frío! ¿Sentir la heredera de la guerra? ¿Vivir una verdadera aventura y salvar a todo el mundo a tu disposición? Entonces, vive todas esas experiencias alucinantes en videojuegos Hans y sé el protagonista de tu propio mundo ¡Te esperamos! No es un programa de videojuegos Lo martes daño crítico, vamos a hablar de videojuegos y de información en donde tú estás invitado y te doy el enlace en el Zoom abierto para que participes con tu cámara web y tu micrófono obviamente y los miércoles un clásico cambio de horario y ahora viene los miércoles a las 9 de la noche farando la gamer pura y dura con todas las pelotudeces la metida de pata de todos los pelotubers donde su gamer los expone y nos vamos a matar de risa Ok señores, el tema de hoy es The Last of Us Parte 1 en PC se estrenó el día de ayer, 28 de marzo hoy estamos a 29 el día de ayer, 28 día martes y la crítica ha sido totalmente negativa para este videojuego de Nautiloc que ha quedado por los suelos su prestigio, su confianza ha quedado relegado ha quedado como una zapatilla vieja vamos miren, le quiero mostrar algunas capturas ok le quiero mostrar algunas capturas que está que está polulando en el mundo del PC déjeme cuadrar acá esto ajá vamos a compartir aquí, listo vamos a compartir y miren señores por ejemplo acá tenemos a Ellie no, no, no no es una pintura de Photoshop que le has agregado acuarela le has agregado algún efecto no, así sale el videojuego que así sale el videojuego y acá pone por ejemplo The Last of Us en PC se une a la lista de más los videojuegos que adaptan buena serie de televisión es peor que The Stranger Things móvil de móvil o sea esto es Ellie en PC esto es Ellie en PC parece que tuviese no sé serpentina ¿no? en la cabeza y tremendas CJs parece un muñeco de peluche un muñeco de no sé de los Mappets de Jim Henderson ¿ah? bueno eso es lo que es pero vamos a otra captura vamos a otra captura por ejemplo acá vemos a Joel esta es otra captura que está subida en Twitter en donde está pues totalmente rompiendo fuegos ¿no? tendencia mundial y aquí la gente está subiendo las fotos de la vergüenza las capturas de la vergüenza de este videojuego The Last of Us que está totalmente pues mal optimizado este juego es una vergüenza algo no cuadra en el por PC The Last of Us parte 1 ahí está Joel Joel así se ve Joel parece un actor de esos de hindús ¿no? esto se asemeja porque tienen las cejas bien pobladas ¿no? ¿ah? sí parece pues parece parece pero eso no es todo vámonos a otra otra captura vamos a otra captura hola soy Anthony responsable de videojuegos de esta caroto y seré tu mejor aliado en tu próxima compra de consolas y videojuegos acompáñame y descubre tu nueva alternativa de compra en Taiz Kakaroto podrás encontrar todas las portátiles de videojuegos desde una Game Boy hasta una PC Vita y si buscas consolas clásicas como la Playstation 2 Playstation 3 Xbox 360 Xbox One tenemos todos sus modelos capacidades y precios además viene con un amplio catálogo de juegos ya instalados dentro de la consola guiño guiño y también contamos con la deseada Playstation 5 la Nintendo Switch Nintendo Switch OLED y si eso te parece poco en Taiz Kakaroto encontrarás múltiples accesorios mandos de todas las consolas de videojuegos recuerda que por la compra de cada consola recibirás un año de garantía y lo más importante que te viene con un mantenimiento gratis durante todo el año añadido a eso también te viene tu juego de regalo el cual no podrás cambiar por otro una vez finalizado este recuerda que el juego no tiene límite de tiempo recuerda que nos puedes encontrar en el centro comercial Polvos Azules en el pasaje 16 junto a la calle 6 también nos puedes encontrar en Facebook como Videojuegos Taiz Kakaroto y también en TikTok recuerda que nosotros hacemos siempre pero siempre sorteos premios y super ofertas así que si quieres estar al tanto de todo eso síguenos en nuestras redes sociales hacemos delivery a todo el Perú muchas gracias por el apoyo en esta captura vemos como Joel pues sujeta de buena manera a su hija recordemos en la parte 1 al inicio del videojuego todos recordarán otros de repente se han visto con esta porquería y no pueden disfrutar de la mejor la mejor versión y bueno la mejor versión hay un montón de versiones también en consola de Last of Us pero es la primera vez que llega a PC de repente hay jugadores que no conocen consola no les gusta la consola juegan en PC y se han visto la serie estos señores esta gente esta comunidad de PC de PCera y ahora tiene la oportunidad de poder jugar el título y miren con qué se topa bueno acá tenemos a la hija de Joel con un corte a la moda de pastas o sea hay bastante fideo mira yo veo eso y me da ganas de comerme tallarines la verdad con su pasta de tomate y toda esa cuestión no trágame los tallarines por favor al estilo de Last of Us ahí está la tendencia tallarines a Last of Us tallarines versión de Last of Us Last of Us versión tallarines ahí está el pelo es un tallarín el pelo es un tallarín es que no hay más el pelo es un tallarín ya me saben que chico me dio ganas de comerme un tallarín no en serio que me ha dado ganas de comer un tallarín no sé si a usted le ha dado ganas de comer tallarín bueno ahí está tallarín tallarín de Last of Us tallarín de Last of Us este juego la verdad siempre está en la boca de todos por su polémica por su puesta en escena y ha estado la polémica en todos los sentidos ha sido una obra maestra un buen juego buen título en la serie ha estado en boca de todos por lo polémico que ha sido también con su agenda cumpliendo las agendas bueno el videojuego en PC es una reverenda basura bueno es decir que la versión remasterizada luego la versión remake para qué innecesario pero ahí está en boca de todo Last of Us parte 1 en consola ahora en PC y versión tallarín pero señores eso no es todo falta más vamos a ver por ejemplo acá le han hecho una carátula The Bugs of Us The Bugs of Us oye mira ahí está la cara de nuestro amigo Joel con la cara de Eli parece que fuese pues acuarela un efecto de Photoshop pero qué horrible esto no puede ser qué es esto Minecraft qué es esto pero vamos a otra captura aquí en esta captura vemos pues en la parte donde conduce Joel y miren lo que hay acá el fideo también es se ha copiado pues Eli de su hija porque quiere aparecer a su hija y también se ha hecho corte fideo corte tallarín el fideo grueso ravioles no sé qué tiene en la cabeza esta chica y esas ejotas ahí sí parece la hija de Joel ahí sí en la hija de Joel de sangre hija de sangre pero qué es esto cómo me puedes explicar esto por favor por favor cómo me puedes explicar esto miren Joel también está mal hecho miren esas ejotas el cejón el cejón Joel don cejas Joel don cejas esto va a ser meme de aquí a varios meses y se va a quedar se va a quedar cómo da vuelta en la vida mientras los sonyos cucaracheros pichirruchientos o plamandos y prensa mermelera incluida se reían de alguna que otra captura de Hale ¿lo recuerdan? el 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 creed recuerdan ¿no? hasta el mismo Starfleet estuvo metido ahí y miren qué pasa ahora miren qué pasa ahora no bastaba con el meme de Forspoken ni Repugnal ¿no? ni el Horizon Forbidden West no 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 bastaba con esos memes esos cacharros no faltaba Dalastofaz parte 1 ¿quién va a jugar eso? ¿qué? ¿esa aplicación Cell Chalding? ¿qué es esto? Cell Chalding le han puesto al videojuego ni eso ni eso así se ve horrible horrible vamos a ir a otra captura por ejemplo aquí vemos una captura y vemos un tremendo como el personaje uno de los personajes principales del juego miren está flotando flota ¿tiene qué? tiene un nuevo poder tiene poderes nuevos en PC tiene poderes nuevos ¿cómo flota? ¿qué es esto? o sea no solamente es cuestión gráfica sino también cuestión jugable fotograma cuadro por cuadro resolución FPS mala optimización un desastre un reverendo ¿qué es esto? ha sido poseída y está elevándose ¿ah? o es una X-Men no entiendo ¿qué está sucediendo aquí? ¿ah? se eleva elevate vuela 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 en Dalas to faz parte uno en PC super mal optimizado una basura bueno ahí está a las pruebas me remito pero eso no es todo vamos a otro más todavía falta señores falta ¿qué es esto? ¿alguien me puede explicar? ¿qué es esto? ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó con Joel? ¿Black Face en la versión para PC de Last of Us no no entiendo no entiendo por ejemplo acá vemos en esta escena de otro youtuber también que ha capturado o que está reaccionando también a lo mismo y vemos estas escenas por ejemplo miren lo que va a suceder aquí miren ¿qué pasó acá? se transformó el brazo miren las texturas los colores los colores de la ropa de Ellie por ejemplo no es el adecuado y acá el brazo está recontra super brillante o sea no parece natural el brillo no parece natural no parece natural está mal y luego acá y luego acá vemos por ejemplo está sudando se le están cayendo las lágrimas el lloriqueo puro y duro soñar ¿qué es eso? está llorando los juegos están llorando ese por ejemplo está sudando está llorando está transpirando se le cae se chorrea se mojan están mojaditos hay carnaval ¿qué es esto? que se moja miren se le sale es el lloriqueo soñar por parte de los soñar que ya ven con malos ojos no ya ven la derrota pues de que activición y blizzard ha sido comprado por microsoft no yo tengo que ver de nuevo esto la verdad yo tengo que ver de nuevo esto miren 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 yuriqueo puro y duro ahí está los soñar lloran aquí y se transmiten en el juego ahí está yuriqueo 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 sudor lágrimas mojadez a su madre esto en verdad esto en verdad lo venden esto en verdad se vende no pues miren señores aquí hay algo muy importante que decir yo recuerdo cuando pasó esto en cyberpunk salió mal optimizado en playstation 4 pero este juego le gana este juego The Last of Us propio de la casa de Sony le gana por goleada que hizo playstation con CD Projekt Red sabes que ese juego es una basura atenta contra mis usuarios atenta contra mis clientes me bajonea mi store para afuera para la calle lárgate fuera fuera lárgate cuando estés bien regresa y eso también voy a evaluarlo y sacaron a cyberpunk lo botaron en una pata en las cuatro letras y lo botaron para afuera para la calle para afuera para la calle ahora claro el caso es distinto porque ahora el juego está alojado en Steam Steam tendría que tomar la nota tendría que tomar el asunto y decir oiga esto no puede estar esto no puede estar vendiéndose esto para afuera para la calle pero Steam no lo va a hacer no va a tener el carácter tan lamentable que hizo Playstation en su momento de vergüenza ajena rastrero totalmente se limpió las manos con Cyberpunk 2077 cuando ellos debieron revisar el producto también ojo ojo con eso entonces Playstation asumiendo esa verdad en su momento ese criterio ellos deberían decir ok nos equivocamos sacamos de voluntad propia nuestra propia voluntad sacamos el videojuego de Steam hasta resolverlo y los que desean que le devuelva dinero se le devuelve dinero pero ustedes ¿qué es que Playstation va a hacer eso? naranja mecánica no va a ser pues no lo va a ser es más me dicen que el juego tiene que pasar unas dos horas creo ¿no? no tiene que pasar más de dos horas de jugado el título ¿no? que hay una cuenta ahí que se graba si tú juegas más de dos horas ya no puedes devolver el juego pero si tú juegas antes de dos horas puedes devolverlo y el juego tiene una cuestión bien interesante que cuando vas a jugar el título del menú de inicio se demora dos horas para cargar y ahí te cuenta las dos horas entonces cuando ya cargó las dos horas es increíble esto es algo increíble entonces tú carga las dos horas no has jugado absolutamente nada pero ya se contó las dos horas y te ves con este adefenso de juego lo quieres devolver pero no momento 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 ya pasó dos horas ¿qué vas a devolver tú? no seas no seas chistoso no seas gracioso no plata no hay no te vamos ya lo jugaste oiga pero si recién ha cargado el movimiento con esta basura no no ya cargaste ahí dice ¿qué dice acá? acá están los lineamientos oficial ¿qué dice? si el juego pasó más de dos horas no se puede devolver ratón Miguelito Ansay ratón Miguelito Ansay ¡qué verdad trochón! ¿y por qué me has abandonado? ratón Miguelito Ansay ratón Miguelito Ansay bueno ya fuiste pues gracias grande la calidad se paga en todo piensan en todo piensan ¿no? para no devolverte tu dinero se dan cuenta esa calidad que tiene contra ese comportamiento que tiene contra los usuarios por eso yo me crejo que Playstation es anti-usuario totalmente bueno pero a raíz de esto ¿qué ha dicho Naughty Dog? Naughty Dog ha dado la cara Naughty Dog ha dado la cara ¿y qué ha dicho? a ver acá por ejemplo una página de Level Act dice Naughty Dog anunció por medio de un comunicado en su página oficial que está al tanto de las quejas de la comunidad el estudio aseguró que su equipo está investigando ¿cómo que está investigando? sí eso ya lo sabían oye nosotros no chupamos el dedo o sea ustedes piensan que todos nosotros somos como los son de cucaracheros pichitruchentos soplamandos y arrastrados de padrastro no nosotros no somos tontos eso ya se sabía no nos vengan a decir estamos investigando activamente los múltiples problemas que han sido reportados desde la Last of Us 31 llegó a PC por medio de Stingy Epic Game Store el estudio también lanzó una página de ayuda ayuda una página de ayuda que los jugadores pueden reportar problemas que han tenido en la Last of Us aparte de una PC así mismo publicó una lista de los problemas que están investigando cargar los charders toma más tiempo el esperado el desempeño y la estabilidad se degradan cuando los charders que están cargando driver gráfico viejo llevan a la inestabilidad o problema gráficos el juego podría no cargar pero se acumplir los requisitos mínimos una posible filtración de memoria ahí está están trabajando dicen están trabajando pero esto no es la primera vez porque ya hubo lanzamientos de Naughty Dog paupérrimos por ejemplo lo vimos acá por ejemplo esta no es la primera vez ya hemos visto también problemas de Naughty Dog en el desarrollo de anteriores videojuegos por ejemplo Uncharted claro que se resolvieron ¿verdad? pero también tuvo problemas ¿ok? tuvo problemas y aquí Naughty Dog se ha pronunciado estamos problemas vamos a solucionarlo peligro peligro pero no pero no vas a devolver el dinero porque no dice lo que se apunte devolvemos el dinero ahí no se dice nada ahí no dicen nada pero CD Projekt Red si fue honesto ¿no? devolvemos el dinero ¿y qué pasó cuando devolvieron el dinero? Sony ¿qué hizo? para afuera para la calle larga con tu juego pedorro lo sacaron del store vamos a ver ahora los comentarios realmente negativos en Steam acá está dale a tope parte 1 mayormente negativo 7.791 ¿qué dice? ¿qué dice? tonto juego mal optimizado es poco va terriblemente mal se ve increíble sí pero estando quieto se ve bien estando así se ve bien pero estando se ve bien pero fotograma por fotograma se ve increíble sí pero estando quieto apenas mueves un poco y la PC está al límite de explotar no mano no o sea y pum por lo visto le va mal a todo el mundo una pena que se le da mal optimizar el juego le tenía muchas ganas al comparar con Resident Evil 4 Remark que se queda muy por detrás pensé que Sony lo haría bien como Days Gone que me dice juego muy mal optimizado se pone CPU al 100% a sumar ustedes ponen así cuántos recursos está utilizando su PC y el juego sale toda está utilizando el PC todo le está reventando al PC 100% se tira toda la memoria todo todo el video toda la memoria a sumar que desastre muy mal optimizado se pone el CPU al 100% mal rendimiento tengo 30-60 a ti y 30-700 y va va mucho mal sombreado bugs etcétera arreglen esto urgente peligro 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 bueno no te van a volver dinero muy mal optimizado el juego es hermoso es de mi favorito sigo explorando bueno acá le puso bien pero este señor es un soplamando arrodillado de Padre la Trochoni cuánto cuesta el juego cuánto cuesta esto acá en Perú a ver está 239 soles por esta basura en serio y ratón Miguelito ensay ratón Miguelito ensay ratón Miguelito ensay fregado 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 voy a pagar 239 soles por esto y ya no te devuelven el dinero porque ya pasó más de las dos horas porque carga más de dos horas cuando ya el juego corre ya pasó las dos horas y a ver que más dice 239 no pagó ni 50 ni 20 céntimos no vale la pena no vale la pena comprar el lanzamiento el juego está mal optimizado recién el 4 y los on charge en PC corre mil veces mejor una decepción está emocionado por el lanzamiento ahora ni puedo pedir el dinero de vuelta porque ya lo dejé como 8 horas descargándolo shaders espero que lo arreglen y sean responsables hasta eso se lleva mi manito abajo y mi comentario negativo bueno ahí está el juego tarda una hora tan solo iniciar con los sombreados cuando ya deberían estar juntos la descarga también he probado el juego 10 minutos y se me crachea 6 veces y con fallos de textura cuando lo mejoren actualizo mi reseña en playstation es juegazo en PC es malísimo por ahora pero yo creo que no debería comparar con consola pues ya está en PC no estás en consola no este señor este ¿cómo se llama este tío? X-Demons o sea no combine papa con camote ¿no? o sea está bien el juego está bien pero en PC es una basura pues ya está es lo que es 239 lucas por las santas 2070 super 64 de arran y todo para 50 fotogramas por segundo tengo que jugarlo en bajo tirando para medio y suerte y eso y eso y suerte una moneda al aire hay que esperar a un parche o que lo optimicen pero eso no va a suceder por ahora no se puede jugar no es normal esta guau parece que lo hicieron con el pico flácido ¿cómo es eso? lo que lo que da enseña positiva sáquense los nepes de todos los orificios que tienen en su cuerpo favor hombre oh su madre que fuerte que grueso que gruesura este comentario me sonrojo me sonrojo bueno esto es lo que hay señores es lo que hay es lo que hay es lo que hay no hay más negativo totalmente Dalast of Apartment es un fracaso ruindoso es un fracaso es un fracaso de aquello monumental va para la historia también cuando lo solucionarán recuerde que está pendiente también que solucionan el Resident Evil 4 remake en Playstation 5 porque se ilumina los bordes yo sé que Catcom tiene la culpa sí sí Catcom pero ya puedes o sea también está mal en Playstation 5 los bordes iluminados ¿qué es eso? Catcom arregla esa defensa en Playstation 5 y en PC va mal de Last of Us claro una cosa responsabilidad de una desarrolladora de First Party de Sony y otra de un tercero como Catcom pero todo viene en conjunto todo viene para mal no funciona en PC parece mal también en la Playstation 5 el remaque ¿dónde estamos señores? ¿qué está sucediendo con Playstation? Playstation que está mal en peor parece que la compra de extinción vice por parte de Microsoft lo está dejando calato y se le ve todas las costuras se le ve todo lo malo yo no quiero hacer leña del árbol caído pero esto está mal esto la verdad es una vergüenza ajena todo da vueltas todo da vueltas hay una canción que dice todo da vueltas vueltas en la vida algo así y antes se quejaban sacaban pechito mira mi juego cómo se ve mira esa cosa cómo se ve horrible mira mira acá mira ahora mira pues yo Sony saqué y espectro de Cyberpunk 2077 para afuera para la calle y mira ahora y eso que yo lo dije en su momento CD Projekt fue honesto y devolvió el dinero eso no le gustó a Playstation ¿cómo? que me vas a devolver el dinero lárgate acá no se devuelve nada y miren y miren lo que pasa acá no devuelven ni eso tampoco acá en PC pasaron las dos horas de prueba ya fue ya ratón Miguelito ensay ratón Miguelito ensay ya fuiste bueno señores compadezco a toda la gente que ha comprado este PC lo compadezco esperemos que solucione esperemos que exista un parche esperemos pero esa no es la cuestión uno compra el juego para jugarlo de la mejor manera en el día uno porque confía en la empresa confía en el juego confía en todo y ¿qué va a esperar? ah no espérate al parche ¿cómo? al parche deseo saber tu comentario para más información en el mundo que te apasiona los videojuegos no olvides suscribirte en mis redes sociales en el Facebook en el Instagram en el Twitter y en el TikTok yo soy SiuGamer y conmigo será hasta la próxima si Dios quiere un saludo